mira la delicia que te voy a compartir el día de hoy como preparar unas ricas y deliciosas quesadillas con un ingrediente que le da un sabor y una textura bien bonita a nuestras quesadillas tiene un sabor delicioso y están bien crujientes bien ricas y las acompañamos con lechuga esta salsita verde en crudo que está deliciosa picosita pero bien rica es una receta que ya tengo en el canal esta es una salsita de chile morita con chile de árbol y tomatillo que está deliciosa y está martajada mira nada más que delicia bien rica bien picosita igual está verde son salsitas bien ricas que no nos pueden faltar para cuando preparamos unas ricas y deliciosas quesadillas por aquí tengo el queso fresco y pues por aquí la crema crema mexicana que no nos puede faltar así es que si quieres ver qué ingrediente secreto le agregamos a esta masa para quesadillas bueno pues te invito a que sigas viendo el vídeo para que te prepares unas ricas y deliciosas quesadillas como estas bien ricas y bien crujientes ocuparemos cuatro tazas de harina de maíz yo estoy ocupando esta marca ustedes ocupen la harina de su preferencia y también vamos a ocupar un litro de agua a temperatura ambiente y por aquí tengo media taza de harina de arroz esta es la que yo estoy utilizando voy a agregar aquí la harina de maíz ahora le voy a agregar la harina de arroz y poco a poco voy a agregar el agua y amasamos muy bien como se pueden dar cuenta aquí todavía mi masa está arenosa le hace falta agua y le voy a agregar un poco más eres nuevo o nueva aquí en mi canal te invito a que te suscribas activa la campanita y activa todas las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo quiero darle las gracias a todas las personas que se han estado uniendo a este canal espero que el contenido sea de su agrado los invito a que exploren un poquito tenemos un poco de todo desde una receta salada hasta una receta dulce pan tradicional mexicano pan para pasteles diferentes decoraciones de pasteles postres etcétera ojalá que alguna receta de aquí sea de su agrado y de antemano muchísimas gracias por el apoyo no olvides revisar la cajita de información porque ahí te estaré dejando los ingredientes que estoy utilizando para esta receta si tienes alguna duda déjame saber en comentarios y yo trataré de responderte lo más pronto posible miren cómo te vas a dar cuenta que tu masa está lista bueno principalmente porque aquí ya no se nos va a pegar se despega por completo de aquí del tazón donde la estamos amasando y otro punto muy importante que tienen que tomar en cuenta es ustedes hacen una bolita así de masa y vamos a hacer como si fuéramos a hacer una gordita si ustedes presionan en el centro y ustedes ven que alrededor no se agrieta no le salen esas grietas quiere decir que su masa está perfecta tiene la cantidad exacta de agua y que no está reseca vean qué bonita se ve la masa vean qué textura tan bonita tiene miren yo presiono y no se cuartea quiere decir que mi masa está perfecta para las quesadillas ahora bien del litro de agua vean la cantidad que me sobró solamente es un chorrito muy pequeñito por eso es que ustedes vayan agregando de poco en poco por este lado ya puse un sartén a calentar y agregue suficiente aceite y lo vamos a dejar que se caliente muy bien y lo tengo a fuego medio aquí ya tengo la tortillera para preparar mis tortillas para hacer las quesadillas también por este lado ya tengo el queso rallado aquí también tengo unas hojas de epazote ya está previamente lavado y el epazote le va a dar un sabor bien rico a las quesadillas ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras quesadillas toman una cantidad así de masa la vamos a poner en la tortillera presionamos no mucho vean que nos quede así más o menos de este grosor y le vamos a agregar el queso estoy usando queso mozzarella pero ustedes utilicen el de su preferencia la cantidad al gusto de ustedes y las hojas de epazote por lo regular yo le agrego 3 o 4 hojitas de epazote ya que esto le da un sabor delicioso a las quesadillas y cerramos y aquí solamente con los dedos presionó muy bien trato de sacar un poquito el aire del centro y listo así es como nos queda nuestra quesadilla y la llevamos al aceite el aceite ya está caliente y voy a agregar la quesadilla es importante que agreguen suficiente aceite para que sus quesadillas se frían así parejito y con un color dorado muy bonito si ustedes agregan muy poquito aceite no les va a quedar ese tono doradito bonito y ahí las vamos a dejar que se frían a fuego medio vamos a hacer otra agregamos el queso las hojitas de epazote las hojitas de epazote las hojitas de epazote las hojitas de epazote y cerramos y cerramos y la llevamos al aceite si tú preparas tu masa para gorditas quesadillas o sopes de una manera diferente a como lo hago yo déjame saber aquí abajo en comentarios y así aprendo algo diferente a lo que yo preparo esta que fue la primera que pusimos al aceite vamos a darle la vuelta estas ya casi van a estar son las primeras que puse aquí vean ustedes deciden que tan doraditas les gustan para mí este es el color perfecto no me gustan con un tono dorado muy obscuro aparte se cocinan rápidamente ya que están delgaditas no están gruesas vean la importancia de freírlas en suficiente aceite porque se doran bien parejito tienen ese color dorado bien bonito aproximadamente de cada lado las dejo 7 minutos a fuego medio no las frían a fuego alto porque lo que va a pasar es que por fuera van a estar bien doraditas pero por dentro van a estar crudas listo estas ya están vean así tal cual es como a mí me gustan con esta cantidad de ingredientes rinde para 20 quesadillas de un tamaño regular aquí tengo un plato con servilletas para que absorban la mayor cantidad de grasa posible y listo vamos a seguir haciendo más quesadillas estas son las otras que puse también ya las voy a retirar de aquí porque como ven ya están bien doraditas así me gustan a mí vean miren que bonito se fríen un tono dorado bien parejito bien bonito así es como quedaron las quesadillas vean que color tan doradito tienen bien bonito para acompañar estas ricas quesadillas vean miren que doraditas están escucharon quedaron bien ricas ahorita para prepararlas por aquí tengo esta salsa es salsa de tomatillo con chile morita y chile de árbol que está así un poco martajada está deliciosa receta disponible en mi canal también por aquí tengo esta salsa verde en crudo que también está deliciosa y cosita pero bien rica también la receta está disponible en mi canal y estas recetas de la salsa se las voy a dejar en la cajita de información para que las chequen por si es que quieren prepararlas por aquí ya tengo lechuga picadita previamente lavada un poquito de queso fresco y por supuesto que la crema pues no puede faltar y nuestras ricas quesadillas vean nada más que color doradito tienen un color bien bonito y están bien bien ricas 100% recomendadas para prepararlas hay de dos maneras ya sea que pongan por aquí encima la lechuga, el queso, la crema y la salsa o abran las quesadillas de cualquier manera son bien ricas miren vamos a abrir una para que ustedes vean están bien doraditas, bien crujientes vean nada más el queso el epazote que le va a dar un sabor delicioso y aquí pues vamos a agregar la lechuguita un poquito de crema el queso y la salsa al gusto de ustedes, estas salsas están ricas y cositas ahora voy a preparar la otra con salsa verde y estas pues también las pueden preparar de tinga, de tinga de res, tinga de pollo, de pancita de res, de salchicha con queso, de picadillo, de lo que sea nosotros en el DF comemos quesadillas o se preparan quesadillas de diferentes guisos secos así es que para nosotros no nada más las quesadillas son de queso crema queso y esta de salsita verde que esta salsita verde 100% recomendada para las quesadillas de chicharrón prensado que por cierto esa receta ya se las compartí en el canal y en la cajita de información les estaré dejando el link por si no has visto como es que yo las preparo y bueno aquí lo único que queda es disfrutar estas ricas y deliciosas quesadillas que vean nada más que deliciosas se ven con esas salsitas bien ricas y bien picocitas anímense a prepararlas porque yo sé que esta receta les encantará en la cajita de información les dejo las otras recetas de diferentes tipos de masas para preparar unas ricas y deliciosas quesadillas así es que ojalá que se animen a prepararlas y si las preparan déjenme saber aquí abajo en comentarios que tal les pareció la receta créanme que les va a encantar esta receta 100% recomendada vean quedan deliciosas bien crujientes escucharon y bien ricas te mando mil disculpas por el ruido de mi boca pero yo quería que escucharan que crujientes escuchan estas quesadillas cuando las estamos comiendo riquísimas recetas 100% recomendada bien crujientes con un sabor bien delicioso ojalá que se animen a prepararlas gracias por haber llegado al final de este vídeo gracias por ser parte de nuestro canal y por favor no te vayas sin antes regalarme tu like si esta receta fue de tu agrado comparte en tus redes sociales para que más gente llegue aquí a nuestro canal y este canal siga creciendo y de antemano muchísimas gracias cuídense mucho y si dios quiere nos vemos en un próximo vídeo o en una próxima receta bye